Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tania Rincón ya no apareció en Venga la Alegría, y el público exige una explicación. Primero fue el ballet, luego la productora y tras el rodadero de cabezas, los fans ya están preocupados. Hace una semana estalló la bomba en Venga la Alegría, emisión que se ha convertido en una de las favoritas por las mañanas, pero que por cambios de último momento en el equipo, han tenido que salir el ballet y la productora Lila Solán. Con tantas modificaciones, el público se ha preocupado por la permanencia del resto de los conductores. Hasta que en redes sociales ahora comenzaron a preguntar por Tania Rincón. Y es que ya no apareció en Venga la Alegría, por lo que con el rodadero de cabezas, el público exige una explicación de dónde está. La ausencia de Tania ha provocado dudas, ¿ya no estará en Venga la Alegría? Sin embargo, la incógnita fue despejada cuando vieron su perfil de Instagram, donde se dieron cuenta que está de vacaciones en Disney con su familia. Ahora su ausencia está justificada con días de descanso y no por rumores de una supuesta salida del programa como algunos pensaban. Suscríbete y activa la campanita para más videos.